Vuelve el fútbol, vuelven los hinchas, vuelve River y Boca. Y vemos fútbol en todos lados. No tenés que estar en Núñez para ver a Casco, ni en la Bombonera para ver a González. Ves jugadores por toda la ciudad, como a Suárez, en esta callecita. O al Pío de Varela, que en cualquier barrio lo acompañan los colores. Acá lo vemos a Medina, que se mueve en la cancha como un Mozart en el piano. Y ojo que si se escapa Julián Álvarez, está Juan Ramírez para cortarlo. Boca y River hacen a la ciudad. Y Cabify, su sponsor oficial, lleva la pasión de sus hinchas a todos lados. Cabify. Movemos pasión de multitudes.